¡Suscríbete al canal! No, yo no puedo trabajar con Lorenzo. No me puedo cruzar con este tipo. Julián, esto no se trata de Lorenzo. Tiene que ver con otra cosa. Se trata de seguir manteniendo a la fábrica desde un lugar diferente. No, perdón, pero no voy a poder. Yo te voy a explicar todo. Todo. Antes quiero hacerte saber todo lo que valoro y lo que hiciste este último tiempo. Agradecerte. Victoria... Déjame agradecerte, Julián, de verdad, todo lo que hiciste por mi hermana. Pero es que nadie me debe nada, de verdad. Le salvaste la vida, Natacha. Y ese balazo que recibiste en el hombro tiene que haber servido para algo. Pero es que yo no puedo aceptar que vos por agradecimiento me estés ofreciendo un trabajo. Yo no te estoy ofreciendo un trabajo por agradecimiento. Te estoy ofreciendo un trabajo porque sos un hombre valiente y te necesito en la empresa para lo que se viene. Chachachacham... Ay, la... Ay, la... Pero será posible, será posible. Ay, mamá no. Isabel. Mío, la... Ay, hijito, ¿cómo te vas? Sí, se me salió la rueda justo ahora, el chango, que mirá, vengo más cargada que una mula. ¿Viste lo que es esto? Vení, vení, dame todo que yo te llevo. ¿Verdad que pongo acá? ¿Cómo hacés? No, dejá, llévala en la mano, dame las bolsas. No, pero vos no estás trabajando, hijito. No, pero no estoy apurado, vamos, te acompaño. Ay, qué divino, por eso tu abuela dice que sos un sol siempre. Qué divino, qué divino, qué divino, qué divino. ¿Sabés que la torta... Che, ¿cómo está tu abuela? ¿Vos sabés que la torta de crema nunca más me salió? Una reunión. ¿Cuál es el temario? Ay, pero doctor, no me puede adelantar algo. Ok. Ok, ahí estaré. Nos vemos en un rato, gracias. ¿Problemas en la empresa, Elena? El abogado, el doctor Freire. Tengo que ir a una reunión de directorio urgente. Bueno, habrá novedades, entonces. No entiendo por qué no me adelantó algo. Me mata esta incertidumbre de no saber qué pasa, para qué me convocan. Pero no se angustie. Algo pasó, estoy segura. Pero no se ponga nerviosa. Acuérdese lo que le dijo el doctor. ¿Quiere un tecito de tilo? No, no tengo tiempo. Me voy a cambiar. La reunión es en un rato. Ah, bueno. Yo también me voy a cambiar. Le pongo ropa de calle y vamos, ¿sí? Emilio. Sí, señora. Gracias. Ay, pa, vení, vení, por favor, vení. Gracias que te encontré, gracias al cielo, porque se me rompió el carrito y no sé qué hubiese hecho. Es que aprovecho las ofertas del chino, ¿viste? Que a veces te... Pa, escúchame, no te olvides esto, que perdiste horas de trabajo. Pero tomás un cafecito. Te preparo un cafecito. Los fósforos usados. Caramba, pero che, no dejas. Tengo que comprar fósforos. Mirá, mirá, te juro por Dios. Mirá, mirá. Qué bárbaro. Bueno, contame, contame cómo está Rosa. Bien, bien, bien. Está allá en Córdoba, tomando sol. ¿Sí? Sí. Ay, cómo la extraño. Sí, yo también. ¿De dónde va la harina? La harina, mirá, la ponés arriba de todo. Cuidado, porque la compré de oferta. Al lado de las tacitas. ¿Y los huevos también, no? No, los huevos los ponemos abajo en la harina. Arriba. ¿Al lado de las tacitas? No, no, hay una agitación tremenda. Los delegados convocaron a una asamblea urgente. ¿Cómo agitación tremenda? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, explícamela. No sé, no sé, porque todavía no empezaron. Están esperando que lleguen todos para empezar. Pero, por lo pronto, pararon la producción. A ver, a ver, ¿está parada la planta en este momento? Sí, Lorenzo. ¿Y qué es lo que está pasando? Explícamela, no entiendo. ¿Qué? ¿Aagitación? ¿Para la planta? ¿Qué pasa? No sé, pero es algo muy groso. Están hablando que quieren garantizar el trabajo de todos. Ah, o sea, depende de ellos ahora. El trabajo de todos. Lo garantizan ellos. Permiso. ¿Vos sabés qué? Una reunión de directorio ahora, ¿sabías eso? Ahora, la escuchás ahora. ¿Y quién la pidió? Victoria pidió una reunión de directorio. ¿Y quién le pido? No, no, no. Freire. Y urgente. Parece que hay muchas cosas urgentes. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? ¡Ay, Dios mío, nene! ¿Estás bien? Ah, sí. ¿Estás bien? ¿Qué han hecho? No, no te muevas, no te muevas. No, no, no me sacudas. No, no te sacudas. Sí, salvo. Gracias, mi amorcito. Bueno, ¿sabés qué? Mirá. Pero yo no puedo ir a trabajar así. No, no, sos un asco. No te preocupes. No, no te sacudas acá. Acá no, acá no te muevas. Bueno, bueno. Vos dejá todo, yo limpio. Ahora te doy ropa de marquitos. Sí. Vos andá al baño y me das la ropa. Yo soy un tarado. Tengo un goma de manteca. No me toques, no me toques. Dejá yo limpio todo esto. Anda para allá, anda para allá. Por fin, mi kiosco. Gracias, mi amor. De nada. Yo, por vos, soy capaz de todo. No sé, de pelearme con quien se me cruce. Esta es mi pepita la pistolera. Bueno, ¿vamos a ordenar o nos vamos a quedar acá mirándolo como si fuese un monumento? Vamos, vamos. Pero no levantes peso vos, ¿sí? Bueno, bueno. ¿Puedo barrer por lo menos? Dale, anda ahí. Dejá de pelearme. Bueno, anda. Voy. Es como empezar de nuevo. Y a mi edad no es poco. Poné ahí, poné ahí. No, no toques. Mirá. Igual no hace falta que la laves. Pero no, ¿cómo vas a ir a trabajar con todo este huevo? Es un asco, nene. Ahora te lo lavo. Ahora te lo lavo. Vos bañate. ¿Sabés qué? Cerró la puerta. Cerrala. Pero se abre porque el picaporte le dije a Marquito, le dije que me lo arregle, pero no arregla, ¿viste las cosas? Y el termotanque le pedí al chino que me lo arregle, tampoco me arregla el termotanque. Marquito, ¿estás seguro que no querés hacer algo más fuerte? No, no, tranquilo, Torco. Muy temprano para andar chupando. Vámonos, te pregunto por ahí. Bueno, cerró la ocho. ¿La qué? ¿La ocho? ¿Qué va? ¿Qué te pasa? ¿La mesa? Sí, esa la ocho. ¿Qué haces, pupi? ¿Qué haces, pupi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Che. ¿Qué pasó? Aprovecho ya que estás acá. Nada, para contarte que... Estoy organizando todo porque me vuelvo para el sur, ¿sabés? No. Sí. ¿De verdad te vas? Sí, sí, me vuelvo para allá. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Es algo que ya lo vengo pensando, ya lo decidí y de paso te dejo dar menos libre a vos para que armes tu familia con la flaquita. Pero si es por mí, está todo bien, no hace falta que te vayas. Eh, pupi. Eh, de verdad te estoy diciendo, no hace falta. Eh, en serio te digo. Yo también te digo en serio. Está todo bien. ¿Qué es eso? Eh, si volvió el lado con este, ¿qué le pasa? ¿Por? Que dice que me deja el camino libre a mí con Noelia que se va al sur, ¿estás loco? ¿Qué le pasa? No te me vas a poner de cura, por favor. Y no sé, ¿eh? ¡Alto! ¡Máquino! Te necesitamos en la fábrica. Revolucioné con los Kina Bandi. Veníte, dale. Máquina, no va... Eh, tranquilo, ahora voy para allá, tranquilo. Pero te veo en la fábrica. Veníte, eh. No hagas locura. Bueno, pero veníte, te esperamos. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, no toques. No, no toques, porque es un encháster, un accidente. Pobre Lucas, se le cayeron los huevos, la harina, no sabés cómo quedó el chico. Se está bañando, pobrecito. ¿Lucas es el que está en el baño? Sí, Lucas está en el baño. Así que yo ahora voy a colgar la ropa. Escuchame, escuchame una cosita. ¡Ojo colgaste! ¡Ojito colgaste! Sí, no, ojo. ¿Ojo con qué? Te estoy mirando. Voy a colgar la ropa y vuelvo. ¡Ay, Isa! ¡Isa! No quiero tener problemas con tu primo. ¡Isa! ¡Ojo! No toques nada, yo voy a limpiar. Bueno, bueno, está bien. Hola, soy Lucas. Dejá tu mensaje ya. Hola, Lu. Mi amor, escuchame, tenés que venir ya a la fábrica. No sabés lo que es esto. Tenés que ver esto. Por favor, volvé. Dale, te espero. Un beso. Ay. 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 Todos con la fábrica, vamos. A fondo, ¿eh? Vamos. Vamos. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Vamos. Conocina a bandi de los trabajadores. Se jode, se jode. Conocina a bandi de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. ¿Vos a explicar qué carajo está pasando acá? Fábrica tomada, Lorenzo Vas a tener que arreglar todo esto A mi papá no le va a gustar nada, ¿eh? Emilio, por Dios, ¿qué es esto? Ay, tomaron la fama Ahí está Lorenzo, vení Lorenzo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Un piquete? No sé, no tengo ni idea No sé quién es el cabeza de todo esto Quiménez tiene que ser ¡Ese hombre! ¡Yo sabía! Yo lo sabía No, mamá No fue Julián el que hay mucho de esto Ahí tenés Mirá, a la cabeza de todo Señores Señores Ante la inminente quiebra de golosinas Bandy Sé Que su mayor preocupación es perder la fuente de trabajo También sé Que están organizándose para constituir una cooperativa de trabajo Si estoy acá es Si estoy acá Es porque ustedes son mi familia Y porque esta fábrica Fue, es y será parte de mi vida Quiero que sepan que cuentan con todo mi apoyo Esta fábrica no se vende, señores Yo estoy con ustedes Y vamos a pagar la deuda De la manera que nosotros sabemos hacerlo Trabajando Y produciendo ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Colocina Martín! ¡Fuego trabajadores! ¡Se jode! ¡Se jode!